Buenos días, bienvenido a Valentín Inglés, señores. La práctica hace el progreso. Peter, ven aquí. No te preocupes por hablar el idioma perfecto. Yo hablo seis idiomas y no lo hablo perfecto. Aquí tenemos a Peter. Peter, ¿de dónde eres? Soy de Estados Unidos. Eres de los Estados Unidos. Yo tengo un programa y le digo a las personas que no se preocupen en hablar perfecto, sino hablar. ¿Dónde tú aprendiste español? En muchos lugares. Tengo muchos amigos latinos. Mirando muchas películas en Netflix. En Netflix. Con subtítulos. Subtítulos. Y yo hablar con las mujeres en las páginas de cita. Oh, con las mujeres. Y una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo tú estudias español? ¿Cuánto tiempo? Bueno, realmente no estudié español. Antes no hice una clase. No hiciste clase. Pero digo tú mismo. ¿Tú aprendiste a hablar español solo? Sí. Sí. ¿Y cuál es la mejor forma, la más fácil para aprender? ¿Cómo se dice en español? Immersion. Ah. Immersion. Y cuando... Rodearte del idioma. Cuando estás en un lugar... Todas las personas hablan español. Bien. Y por sus cosas tú necesitas. Y tú quieres. Y tú quieres. Tú necesitas hablar español. Yo le digo al estudiante que si ellos quieren estar en un restaurante y quieren un café, solamente quieren decir coffee, please. Sí. Café con leche. Café con leche. Solo hablar lo específico. Si quieres aprender a hablar inglés rápido o español, haz como él. Practica, que la práctica es el progreso. Sí. Suscríbete a mi canal y pide tu libro. Sí. Hasta la vista, baby. Hasta la vista.